En el Día Nacional de la Donación de Órganos, diferentes organismos dedicados al tema y también sobre todo los familiares de los pacientes, se reunieron para poder conmemorar esta fecha que es tan especial. En la esquina de Chivilcoy y Nueva York, en la Plaza de Voto, hace 7 años se plantó el Árbol de la Vida y hoy se descubrió allí una placa en homenaje a todos los donantes. De cada 100 donantes, en realidad, sirven menos de la mitad, porque uno se declara como potencial donante, no lo hace, por supuesto, el fallecido, sino lo hace el médico o la médica que estaba a cargo, pero después hay un montón de procesos de infectológicos, de medidas, de grupos sanguíneos y demás, entonces, del pool de total de donantes potenciales, en realidad, menos de la mitad son donantes efectivos. El problema es que en este momento tenemos pocos donantes potenciales y eso es lo que queremos aumentar significativamente. El, 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 la, la, la. El, la, 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 la.